Mi tía me regaló una tabla de skate cuando mis primos y yo éramos pequeños y dije, le voy a dar una nueva vida, porque como que Spiderman ya no me pega mucho. Tampoco penséis que soy una profesional ni nada, o sea, yo voy a improvisar. Ya quité lo máximo que pude de la parte de abajo, así que procedo a pintarlo. Ya lo he pintado y ya he hecho el boceto. Vamos a darle color. Es que me flipa. Es brutal. Increíble. Voy a cambiar la lija. Y ya estaría.